En el vasto y árido paisaje del norte de la Nueva Vizcaya, en lo que hoy conocemos como el Estado Mexicano de Chihuahua, se encuentra el histórico Pueblo de Janos, un lugar de significativa importancia cultural y arqueológica. Este sitio, estratégicamente situado en los límites con Nuevo México, cerca de la frontera con Estados Unidos y el Estado de Sonora, fue un punto de encuentro y conflicto entre las culturas indígenas y los colonizadores españoles. Era originalmente el hogar de tribus como los Llanos, Sumas y Jocomes, pero a partir del siglo XIX se vio dominada por los apaches, un grupo indígena nómada cuyas raíces se remontan al noroeste de Canadá. Los apaches migraron hacia el sur y se asentaron en extensas áreas que abarcaban desde Sonora y Chihuahua hasta Coahuila, Texas, Nuevo México y Arizona. Fue en el año 1000 de nuestra era cuando comenzaron a establecerse en estos territorios y debido a su natural eza guerrera fueron denominados apachu por los grupos agricultores locales, una palabra de la lengua que significa enemigo. El pueblo de Janos tiene sus raíces en el año 1640, cuando misioneros franciscanos fundaron una misión bajo el nombre de Soledad de Janos, con el objetivo de evangelizar a las tribus indígenas locales. La elección de este nombre se debe a la tribu principal de la región, los Janos, que ahora está extinta. Años más tarde, EN 1686, se estableció el presidio militar de San Felipe. Janos se convirtió en un punto de paso obligado para los indios nómadas conectando las rutas de distrito hacia lo que ahora es Estados Unidos y al oeste con la frontera con Sonora a través del puerto de Carretas. El presidio de Janos fue uno de los más significativos de la región, jugando un papel crucial en la protección de los asentamientos, de los ataques de los apaches y más tarde de los comanches. En la tenue luz del amanecer de 1858, el suelo de Janos, una región de Chihuahua conocida por los apaches como Casquillé, se tiñó de rojo con la sangre de una tragedia que resonaría a través de la historia. Tropas del estado de Sonora, movidas por un deseo de venganza y guiadas por la frustración ante las constantes incursiones chiricahuas, irrumpieron en el asentamiento. Su objetivo, poner fin a lo que consideraban una alianza tácita entre los apaches y las autoridades locales de Janos, quienes se beneficiaban del comercio de bienes y ganado saqueados a los sonorenses. Este ataque brutal cobraría la vida de la familia de Goyacla, conocido más tarde como Jerónimo, un líder apache cuyo nombre se convertiría en sinónimo de resistencia. La masacre de Janos no fue un acto aislado, sino un eslabón en la cadena de violencia y traición que caracterizaría el fin de la era de las guerras apaches. Se vivió un periodo de relativa paz gracias a un programa de pacificación implementado por los españoles, que invitaba a los apaches a establecerse en Janos a cambio de suministros de alimentos y otros bienes. Sin embargo, con la independencia de México en 1821 y el fin de las raciones pacificadoras en 1831, los apaches abandonaron los presidios y retomaron su estilo de vida nómada, marcando el inicio de un periodo de renovadas hostilidades.